hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars soy programador java desde hace aproximadamente unos 15 años he trabajado en múltiples proyectos java java e spring hibernate android y hoy quiero hablaros de las diferencias que existen entre tres clases que bueno seguro que algunos las conocéis pero es necesario saber para qué sirve o para qué podemos utilizar cada una que son las clases string string buffer y string builder seguro que la clase string la conocéis todos porque es de las primeras que se suele aprender string es una representación de una cadena de caracteres y la manera más fácil de crearla es a través de un literal de un valor que directamente empotramos en el código encerrado entre dos comillas dobles de la manera en que tenemos aquí en pantalla es la manera más sencilla de crear un string concatenar un string además en java es muy sencillo porque lo podemos hacer con el operador más de forma que la cadena o la más mundo daría como respuesta o la mundo sin embargo string es una clase inmutable es decir cualquier operación de modificación como esta que hemos hecho arriba no modificaría la cadena hola para añadirle la cadena mundo sino que produciría una tercera cadena que tendría como contenido hola mundo eso es ineficiente si bien es una buena opción si vamos a trabajar en un entorno con múltiples procesos o hilos de ejecución diferentes que tenemos que sincronizar porque no habría problema de interferencia entre hilos no sé si sabéis dónde se almacenan las cadenas en java porque bueno como están a caballo entre ser una clase que lo son pero están muy cercano a ser un tipo primitivo java implementa un stream pool para bueno dentro de que los va a almacenar en la zona de memoria asignado al objeto se pueda reutilizar el java stream pool es un almacén de datos que se ubica en el hip donde se almacenan las cadenas literales y son cadenas que son reutilizables de forma que si creamos una segunda cadena de caracteres a través de un literal que ya tenemos almacenado en el stream pool lo que va a hacer es devolvernos una referencia a esa entrada de forma que no vuelve a añadir una nueva y de esta forma si es un poco más eficiente como podemos comprobar si creáramos un string es uno hola lo ubicaría en el stream pool si creáramos un segundo string con hola en lugar de crear una nueva entrada en el stream pool nos devolvería una referencia esto no es válido si creamos una cadena a través del uso del operador new eso sí ubicaría un objeto totalmente en el hip vale ya digo esto hace que que la string la el manejo de string sea un poco más eficiente frente al uso de string tenemos string buffer esta clase nos permite trabajar con cadenas mutables es decir cadenas que van a variar con el tiempo bueno al ser un objeto siempre se ubica en el hit nada del string pool y se construye con una capacidad inicial que si nos indica es de 16 caracteres independientemente de que tenga dentro contenido o no tenga contenido string buffer al igual que string es una clase de tipo 3 6 es decir sus métodos son sincronizados y por ende no tenemos que preocuparnos si la queremos utilizar en un contexto de uso de múltiples hilos de ejecución pero ese 3 6 va a provocar que sea más lenta en su ejecución no va a tener un rendimiento menor que que si no fuera 3 6 con lo cual si nuestra aplicación no es multilo su uso no sería adecuado porque su rendimiento no es bueno frente a 3 6 perdón frente a string buffer tenemos string builder que es una clase que es mutable que es por tanto fácilmente modificable al igual que con string buffer también es un objeto que siempre está en el hip inicialmente se crea con 16 caracteres pero a diferencia de string y string builder no es 3 6 es decir que si la utilizamos en un contexto multi lo podríamos tener problemas de interferencia sin embargo si lo utilizamos en una aplicación que solamente utilice un hilo de ejecución vale sería mucho más rápida para sus string string builder string buffer cuál de las tres podemos escoger pues la verdad es que la respuesta depende si vamos a crear una cadena que no vaya a ser modificada nunca podemos usar con total garantía string ya que es inmutable si por contra vamos a trabajar con una cadena con la cual vamos a operar le vamos a concatenar caracteres vamos a darle la vuelta queremos extraer un fragmento insertar caracteres en el medio y nuestra aplicación solamente va a ser accedida desde un hilo las recomendaciones la del uso de string builder por último si queremos hacer esas operaciones pero nuestro entorno es multi lo os recomiendo que uséis string buffer que bueno que aparte de tener todas las propiedades de string builder pues es 3 6 es decir sus métodos están sincronizados y nos permitiría salvarnos de los problemas de interferencia sobre hilos si queréis conocer más sobre java os recomiendo que hagáis algunos de nuestros cursos java que tenemos disponibles en nuestra plataforma y 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 ¡Gracias!